Estamos aquí para conversar un poco sobre las experiencias vividas en la jornada que compartimos en la mañana de febrero de aquí en la Unión Educativa de José Martín. Bueno, fue una experiencia bastante integradora, donde la comunidad de los sectores aledaños al colegio se participaron y colaboraron con la recolección de dinero destinado a... ¿Tienes un problema con la comunicación? ¿Puedes hablar? Aló. Ah, perfecto. Bueno, siguiendo aquí con la mañana navideña y le damos las gracias a toda la comunidad por participar y los invitamos a seguir colaborando con la Unión Educativa Nacional Bolivariana José Martín y un abrazo desde el corazón a toda la comunidad martiana y a Pinto Salinas y en zonas aledañas.